Este día arrancamos esta cápsula informativa con información referente al municipio de Tecamachalco y es que según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en tan solo 5 meses se incrementó de manera exponencial la mortalidad por accidentes automovilísticos en Tecamachalco siendo las carreteras más peligrosas la carretera federal Puebla Tehuacán y la autopista Puebla Orizaba como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla en este lapso de enero a mayo 5 personas han perdido la vida en accidentes automovilísticos si esta cifra la comparamos con 2021 en todo el año pasado solamente 6 personas perdieron la vida y en tan solo lo que llevamos de estos 5 meses 5 personas desafortunadamente se vieron involucradas en accidentes automovilísticos y perdieron la vida es importante puntualizar que muchos de estos accidentes automovilísticos están vinculados con motocicletas o con vehículos particulares por lo que es importante tener precaución al circular en el municipio de Tecamachalco y sobre todo tener precaución si viajamos a bordo de motocicletas es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 12 de julio del 2022 iniciamos en el municipio de Palmar de Bravo ya que este día martes ciudadano la Secretaría de Salud en coordinación con el Ayuntamiento de Adán Silva Valderiano estuvieron presentes en la localidad de San Miguel Chaltepec donde se estuvieron acercando diferentes servicios del sector salud como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento hubo jornada de esterilización, atención para personas adultas asimismo jornadas de salud bucal y de este punto nos vamos hasta el municipio de Yehualtepec ya que con el uso de maquinaria pesada se han derribado en los últimos días más de 15 mezquites que se localizaban a un costado de la carretera federal Puebla Tehuacán esto a la altura del tramo que corresponde a las localidades de San Miguel Sosutla este perteneciente al municipio de Yehualtepec y de la localidad de Tecalzingo perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez ante esta situación los vecinos han hecho la denuncia ante las autoridades correspondientes sin embargo no han tenido ninguna respuesta favorable y es que nos quejamos de la situación que se vive en torno al calentamiento global y somos los primeros que estamos exigiendo la flora y la fauna que predomina en la zona y de este punto nos vamos hasta el municipio de Tecamachalco ya que tenemos para todos ustedes dos historias de éxito se trata de los hermanos Mari Carmen y Juan Miguel Jiménez Andrade este último quien es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla actualmente posee un doctorado en ciencias de la especialidad de farmacología y este fin de semana estuvo presente en una ponencia que se llevó a cabo en Dinamarca esto como parte de estas actividades que viene realizando y es que es importante señalar que el Tecamachalquense entre los premios que ha obtenido se encuentran el premio Miguel Alemán Valdés entregado por el área del sector salud en 2016 en el 2000 fue el premio nacional de la juventud en 1999 fue el premio estatal de la juventud es investigador avalado por el CONACYT entre otros que lo han hecho también importante debido a las publicaciones que ha hecho y como les mencionaba yo hace un momento recientemente intervino en el 15º Congreso Internacional de Sociedad que se llevó a cabo en Dinamarca donde estuvo compartiendo impresiones con diferentes especialistas de Estados Unidos de Suecia, de Australia, entre otros así es que el Tecamachalquense sigue poniendo en alto el nombre de Puebla, el nombre de Tecamachalco y al igual que él también estuvo presente su hermana Mari Carmen Jiménez Andrade quien estuvo participando recientemente en un curso internacional de medicina interna que se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Boca del Río en Veracruz durante su intervención habló sobre el ventrículo derecho en sepsis y es importante resaltar que este espacio ha servido para que se aborden temas de interés en el sector salud como es el diabetes, el COVID-19 que está de moda la obesidad, reumatología, entre otras enfermedades pues estos dos tecamachalquenses siguen poniendo en alto el nombre del municipio y sobre todo de la primaria Carmen Cerdán ubicada en el barrio de San José que comparte instalaciones con la primaria Vicente Guerrero estos dos especialistas que han sobresalido a nivel internacional son egresados de esta institución educativa y de este punto nos vamos a la capital del estado de Puebla ya que la Conagua publicó en el diario oficial de la federación el acuerdo de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa esto debido a la falta de lluvias que predominan en gran parte de la República Mexicana y Puebla no es la excepción y si vamos más allá en el caso del municipio de Tecamachalco y 29 municipios más nos encontramos en el acuífero de Tecamachalco el más sobreexplotado del país y donde desafortunadamente existe un déficit en cuanto al agua potable es importante puntualizar que diferentes organizaciones han señalado que es importante que se sigan diferentes planes y técnicas para poder recabar agua y sobre todo que tomemos acciones tanto sociedad y gobierno en este sentido ante la falta del vital líquido pues este día la Conagua aseguró que existe sequía en gran parte de la República Mexicana así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa basándose en un monitor de sequía que principalmente difunde la disminución en sus fuentes de abastecimiento para uso público y urbano y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al coronavirus como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla en las últimas 24 horas se registraron 300 nuevos contagios el estado de Puebla registra 6.317 casos activos distribuidos en 108 municipios hay 66 pacientes hospitalizados solamente una persona intubada no hubo defunciones recientes y por último tenemos una nota que nos comparten a través de las redes sociales el robo de la camioneta que estamos viendo en este momento en la pantalla el hecho se registró la noche de este martes en la zona del ex convento franciscano de Tecamachalco así es que cualquier información que logre dar con el paradero de esta camioneta está apareciendo justamente en este momento en la pantalla el teléfono de contacto es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que sigan informados a través de Radio Teca a través de nuestras redes sociales tenemos información relevante en nuestras redes sociales para que ustedes lo chequen la Sinfónica de la Sedena se estará presentando el próximo 16 de agosto en el municipio de Tecamachalco y estará alternando con un grupo de jóvenes que acuden a clases a Casa de Cultura así es que estaremos atentos para llevarles esta y toda la información que se genere en esta semana y en próximos días en torno a la Feria Patronal de Tecamachalco y otras ferias patronales que están por arrancar mientras tanto que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!